Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos aquí para darles la información de un nuevo evento que va a traer Fortnite Ball Royale a esta nueva temporada número 5, capítulo 2, el cual les va a traer recompensas totalmente gratis y vamos a platicar un poco de ello. Les recuerdo, si tu eres alguien nuevo, recuerda suscribirte, activar la campana y dejar un bonito like para seguir apoyando al canal y que obviamente pues te vayan llegando las noticias que les traemos aquí. Así que les presentamos aquí lo que son estas bonitas recompensas, que es un emoticono, tenemos también una canción para tu lobby, tenemos unos picos totalmente gratis y también un envoltorio, lo cual está bastante bien. Y aquí nos dice, progreso de la recompensa y dice, invita a un amigo a jugar Fortnite juntos y conseguir recompensas. Ahora les voy a explicar, por ejemplo ahí dice, juega una partida juntos, te ganas el emoticón, juegas 5 partidas juntos, te llevas lo que es la música del lobby, 10 partidas el pico y 20 partidas el envoltorio o papel, lo cual está bastante bien. Luego pasemos a lo que sería la siguiente imagen, les vamos a dar fecha de evento y todo lo que tienen que saber en este momento del canal amigos. Así que pasemos a la siguiente imagen, vamos a poner el cuadrito y es resucita a un amigo. Así es como se llama o como tiene el nombre, pues lo que es este nuevo evento y aquí como se pueden dar cuenta va a haber ciertas reglas amigos. Tienen que jugar con amigos que ya no hayan jugado Fortnite por lo menos durante un mes, lo cual sí puede estar un poco complicado. Pero pues también yo sé que hay gente que de repente tal vez tenga una cuenta secundaria y pueda ayudar a sus amigos y eso lo podremos hacer bastante interesante. Así que como siempre en los comentarios pueden dejar sus IDs por si quieren jugar entre ustedes o simple y sencillamente el link en Discord que está en la descripción. Ya que ahí pues la mayoría de los que ven este momento el canal estamos por ahí siempre platicando y nos vamos a tratar de ayudar en este desafío. Así que pasamos a lo que es la siguiente imagen donde aquí ya vienen algunas preguntas que nos van a ir llegando. Dice ¿Quién puede participar en el programa resucita a un amigo? Cualquier jugador con una cuenta de Epic válida puede participar en la beta de resucita a un amigo. Debes iniciar sesión, registrarte en el sitio web e invitar a amigos que cumplan los requisitos para participar. Para recibir recompensas los participantes deben jugar una partida con un amigo al que hayan resucitado. Consulta las reglas completas aquí. ¿Cuándo llegará la beta de resucitar a un amigo? Pues al parecer esta beta va a llegar este o va a estar disponible desde el 14 de diciembre. Y reconozco que este video lo estoy subiendo un día antes, el 3. Entonces mañana ya veremos bien cómo funciona esto amigos para yo pasarles el link. Entonces va a haber una, bueno como un segundo video donde ya les explicamos exactamente cómo nos tenemos que registrar. Entonces muy atentos aquí al canal. Por eso es importante activan la campanita y suscríbanse amigos. Y esto va a ser hasta el día 4 de enero del 2021. Bastante bien, ¿ok? Entonces empieza el día 14 y acaba el día 4 de enero. Y dice, ¿cómo consigo recompensas? Los invitados desbloquean recompensas después de jugar partidas con amigos resultados. Ambos jugadores reciben las mismas recompensas tras jugar partidas juntos. Echa un vistazo, ¿no? Que es lo mismo que vimos en la primera pantalla, ¿no? Luego dice, ¿cuáles de mis amigos pueden participar en la beta de resucitar a un amigo? Dice, solo pueden participar los amigos que no hayan jugado a Fortnite durante 30 días o más tiempo. Entonces por eso es resucita a un amigo. No tal cual como en un juego o en una camioneta. Sino tal cual resucítalo para que vuelva a jugar Fortnite. ¿No? Interesante. Sigamos. Dice, ¿por qué no puedo resucitar a un amigo? Dice, ¿te animamos a jugar Fortnite con todos tus amigos? Pero para esta prueba limitamos el programa a un amigo orustado. Si hay nuevas actualizaciones te lo haremos saber. Por lo tanto, no hay de otra, ¿no? Más que jugar con gente que no se ha conectado por lo menos durante 30 días o más. Luego dice, ¿cuándo recibiré mis recompensas? Tú y tus amigos van a desbloquear recompensas. Estupendo. Las recompensas se entregan a los ganadores en 7 días. Entonces, si tú lo sacaste, digamos, el último día que es el 4 de enero. Te lo tienen que dar 7 días después, más o menos, ¿no? Tal vez puede variar que te lo den en un día, 2, 3, 4, pero máximo 7 días, ¿no? Luego dice, ¿a dónde me dirijo si necesito ayuda con algo más? Ahí tenemos lo de visitar nuestra página. Como yo les he dicho, en el segundo video donde ya Fortnite publique esto bien, 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 bien. Y nos podamos registrar bien en la página. Yo les estaré enseñando este tipo de cosas, ¿ok? Dice, ¿cómo puedo retirarme del evento? Dice, si quisieras retirarte del evento, por favor, haz clic aquí. Pero obtenemos información sobre cómo, ok, digo, este tipo de cosas ya es si no quieres estar jugando, ¿no? Pero pues yo creo que entonces, bueno, vamos a tratar de intentar hacer esto, ¿no? Luego dice, ¿dónde puedo encontrar las reglas completas? Eso también va a ir en el segundo video. Digo, por si llega a haber algo, pues, que no está aquí. Pero yo creo que las reglas, pues, como está esto, creo que está, la verdad, bastante, bastante sencillo. Simplemente busca en tu lista de amigos cuánto tiempo tienen desconectados. A ver si de repente encuentras por ahí a alguien. Si tú tienes contacto con él, tal vez por otro juego o si es de tu propia consola, ya sea Xbox, Play o Switch. Y, pues, tal vez siga jugando, pero, pues, otros juegos, obviamente, pues, invítalo para que ganen recompensas, ¿no? Creo que podría estar bastante bien en ese aspecto. Aunque digo, creo que actualmente, pues, los amigos que tenemos son demasiados activos. Pero yo creo que debe de haber uno que otro por ahí que ya no esté jugando. De hecho, por aquí yo les voy a poner lo que es mi pantalla de Fortnite para que lo puedan estar viendo ustedes mismos. Así que vamos a ir quitando esto rápido para que lo puedan visualizar ustedes. Por ejemplo, yo estoy aquí en mi cuenta de Fortnite y aquí tengo gente que ya dice, ¿no? El número de semanas que nos han conectado, ¿no? Por ejemplo, aquí vienen, ¿no? Seis días, siete días y aquí vienen una semana. Dos semanas, por ejemplo. Estos ya que son de tres y cuatro semanas por aquí. Todos estos de aquí ya me pueden ayudar a hacer mis desafíos prácticamente, amigos. Vean, siete semanas, ocho semanas. Tengo gente de hasta once semanas. Once semanas. Entonces, bueno, hay gente que tiene mucho tiempo sin, bueno, pues, así que iniciar sesión, conectarse a jugar Fortnite. Entonces, tendrían que estar averiguando esas personas que no han jugado, ¿no? Entonces, digo, creo que puede ser una muy buena iniciativa para esta nueva temporada. Así que cualquier duda, cualquier pregunta en la descripción. Pues ahí dejaremos también, bueno, el mismo informe. O en los comentarios hazme alguna pregunta y yo te podré contestar, pero creo que todo queda bastante claro. Así que de mi parte esto es todo. Nos vemos en la siguiente, cuídense y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.